Sin duda, contar con un edificio en mejores condiciones y acorde a las necesidades actuales es urgente para la Municipalidad de Cotobros, y así de claro lo tiene el alcalde de ese cantón, Steven Barrantes. En el 2022 se aprobaron los diseños y se discutió el tema del financiamiento para sacar un crédito por 2.100 millones de colones. El terreno donde estará el nuevo ayuntamiento ya se tiene a nombre de la institución. Bueno, hemos estado trabajando fuerte con el tema de la construcción del nuevo edificio municipal. Se ha avanzado con el tema de los diseños. Ya anteriormente, como usted decía, hice un lanzamiento de un video que hace un boceto del diseño del edificio que nosotros estaríamos planteando. Es un edificio con una estructura bastante importante que va proyectada en los próximos 50 años. Va alrededor de los 2.100 metros cuadrados en tres plantas. Eso es lo que se está proyectando. Bueno, estábamos ahorita en el tema de valorar las propuestas de financiamiento. También estamos en un proceso de dar por recibidos ya completamente los planos. Ya habíamos hecho la contratación para los planos y el diseño del edificio. Ya gracias a Dios eso está listo. Estamos nada más en el proceso de recepción y podríamos empezar, si todo sale bien, a discutir los temas de financiamiento en los próximos días. Esa estructura albergará a todos los departamentos de la municipalidad en un mismo complejo, el cual contará con tres pisos, amplias zonas verdes, parqueo para vehículos y áreas de recreación. En este caso se está valorando la posibilidad de que se pueda hacer el crédito por el total del costo del edificio, tomando en cuenta que financieramente se ha logrado verificar que tenemos la capacidad para poder adquirir el crédito. Nuestra municipalidad está en este momento, gracias a Dios, sin deudas. No estamos con una situación con déficit y eso nos da también la posibilidad de tener mejores condiciones a la hora de gestionar cualquier crédito. Podemos tomar mayores decisiones y fácilmente enfocarnos en esta construcción. Va a ser alrededor de los 2.100 millones de colones, es lo que se proyecta en este momento, números más, números menos, pero va a depender ya del presupuesto como tal que se establezca en los próximos días y con eso ya podemos avanzar en un proceso de financiamiento más claro. Un punto importante es que será amigable con el ambiente. Bueno, este edificio son tres plantas, es un edificio enfocado con el tema amigable con el ambiente, con la parte de Green Economy, para poder garantizar que nosotros tengamos también muy buenas condiciones. Es un edificio que es amigable con el medio ambiente, que ayuda a aprovechar los recursos, ayuda a aprovechar la luz. También estamos hablando de un espacio externo donde podríamos ir diseñando la plazoleta y los parqueos y también, por supuesto, unificar todo lo que son los servicios municipales, que al día de hoy es muy difícil porque tenemos varios edificios y diferentes unidades de trabajo distribuidas por varias partes. Eso nos genera también un costo. Nos podríamos ahorrar los alquileres que estamos pagando a este momento y también poder utilizar esos recursos en el financiamiento del crédito. El edificio también está pensado con el tema de las redes, que tengamos mejor acceso a la tecnología. Hoy tenemos un edificio totalmente obsoleto, ni siquiera podemos ser sujetos de asegurar este edificio con ninguna entidad porque para ellos ya este edificio no es funcional y eso nos ha ayudado, nos ha impulsado a tomar esta decisión de construir un nuevo edificio. La idea además es brindar a los usuarios un lugar en las mejores condiciones y con la tecnología necesaria. Donde podamos mejorar el servicio, principalmente en nuestros usuarios. Hay que ser claros, hoy tenemos una plataforma donde ni siquiera tiene figura de plataforma, a pesar de que los compañeros y los funcionarios hacen su mayor esfuerzo para que esto funcione, no se da esa percepción del público. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver un espacio que tenga las condiciones, que reúna las condiciones para nosotros poder trabajar. Entonces, yo creo que es bastante importante, bastante urgente este proceso y vamos a seguir trabajando en línea. ¿Cuántas oficinas, don Estín? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántas oficinas? Cada piso es de 700 metros cuadrados. Son tres pisos. Sí, efectivamente. Entonces, ya como usted verá, son 2.100 metros cuadrados aproximadamente lo que se está proyectando en este edificio. La cantidad de oficinas ahorita, pues sí me quedaría un poco corto, pero se contemplaron los departamentos que están con un posible crecimiento para los próximos años y adicional a eso la generación de algunas otras oficinas que a futuro, pues la municipalidad debe ir creando por programas que se han venido generando, donde ya buscan integrar otros departamentos que ahorita para nuestra municipalidad, que es una municipalidad pequeña, pues no contamos con esos servicios. Pero hay que contemplarlos para que el día de mañana, pues tengamos las computadoras. El alcalde de Cotobruz se propuso este proyecto debido al mal estado en que está el edificio actual.